Tienes una mirada que me encanta baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú no tienes amigas, tienes puras conocidas Ella callaíta y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que ya no le conviene, le da paso y lo esquiva Tiene su propio refrán, cosas bienes, cosas van Toda pasa sin afán, ella me tiene de fan Y ver feliz es su plan, entrega lo que le dan Buena y mala, jenyan anda sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes, odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la paz En un mundo de guerra Solo tú me das paz Oye que tú tienes una mirada que me encanta Baby, un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Mami, tú estás como me gusta, me peleas Si me buscas, te viste y cartiel De arriba abajo pa' que nunca la posición que tú tienes No la tendrá otra nunca Que pesar mi ex Si solamente somos tú y yo 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 Lo que podemos hacer De los temores de la vida no se vive Y no tengo miedo de vivir algo contigo Procuro darte lo que pidas Siempre y cuando que quieras conmigo Pues amor, entonces que sea sexo Soy el ratón que comerá tu queso Y en tu casa estaré como un preso Condenado y sin proceso Dice que soy bandido y soy muy teso Pero contigo se me olvida eso Soy otro cuando me llenas de besos Lo malo que me encanta con exceso DJ Tony Pesino Y verá Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz En un mundo de guerra Solo tú me das paz Tú me resaltas Tú me dejaste rolar entre tus narcas Mami, tú me alcanzas, baby Un golpecito que mi mente envuelve Tú estás echado pa' mí Tú me resaltas Tú me resaltas Y yo Tú soy yo pa' mí Tú me resaltas 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 Gracias.